Bueno, a ver, luego de pensarlo bastante tiempo, decidí tomarme el palo de YouTube. La razón, ya no tengo más ganas, literalmente, en los videos apenas tiene visitas y es como tipo, bruh, cuestan un montón, perdí la motivación, entonces, es como que tipo, bueno, hasta acá llegó, pero creo que ya no voy a subir más videos por un largo tiempo, a menos que algún día me vuelva a pintar, si no, listo, chao, pero bueno, costó un montón, literalmente, lo pensaba todos los días y era como tipo, debería, no debería, lo dejo acá, ya me rindo, porque como que el canal tipo, pero bueno, el video más triste del canal, bueno, hasta acá se llegó, todo lo bueno tiene su fin, pero bueno, este canal va a quedar con cada joyita subido, con cada joyita, no creo que vuelva a subir un video, a menos que tenga una muy buena idea o algo muy claro, pero, pero hasta ahora, este canal ya fue, literalmente ya mi contenido es como tan variado que ya ni siquiera sé que debería ser, la calidad siento que bajó, este video apenas va a tener un par de cortecitos nomás, ni siquiera me voy a forzar en eso, en eso, uh, ni siquiera me voy a forzar en eso, y bueno gente, no sé qué más decir, se podría decir que eso fue todo, por esta época, de 2018, que empecé, que retomé este canal y empecé a subir videos, mejorándolos, en cuanto a edición, poco a poco, pero bueno gente, espero que les haya gustado mi aportación a esta plataforma, eso ha sido todo, y eso, me despido, chau.